¡Estoy pegadito! Que nos equivocamos, Roberto, que nos equivocamos. Cometí un error. Que me equivoqué, maldita sea. ¿En qué? ¿En qué se equivocó? Que el grupo sanguíneo de Ana no es el de Analia. Es otro. Es otra mujer. Reconstruimos el rostro de Analia en otra mujer. Ricky, Analia no solo no me reconoció, sino que habla y se comporta de manera diferente. Es como si fuera otra mujer. Sí, físicamente es Analia, pero en su mente es otra mujer. Maldita sea, yo tenía razón. El maldito doctor Rivera le reseteó la mente, le borró la memoria. Y con un solo objetivo. Que no se acuerde nunca más de mí. Pero esto lo va a pagar. Y lo va a pagar muy caro. Es que no entiendes. Eso explica por qué el proceder de Ana es tan distinto al de esa delincuente. Porque la mujer que trajimos aquí no era Analia, sino otra. ¿Quién? ¿Quién, doctor? ¿A quién le dimos el rostro de Analia? ¿Quién podría ser esa otra mujer? ¿Quién podría ser? A ver, Roberto. No es posible. No, no. Sí, sí es posible, Roberto. En ese lugar se mató una mujer. Mariana Montiel. La esposa de Daniel. Ana puede ser ella. No, voy a investigar todo esto. No me entra en la cabeza que seas la amante de un mafioso. No, claro, yo no. Estoy hablando de antes, de la mujer que era antes del accidente. Yo fui la amante de ese mafioso que resultó siendo el hijo del doctor Armando Rivera. Ese tal Montana era el dueño del bar donde yo bailaba, Daniel. Es un criminal de lo peor. Se atrevió a amenazar a su propio padre de muerte. ¿Vamos a estudiar en la playa? No, Miguel, no. De verdad. Camila, tú me gustas. Y lo sabes muy bien. Yo me la paso buscando cualquier excusa para estar cerca de ti. Es que tú... Camila, tú eres distinta a todas las mujeres que he conocido. Camila, por favor, dime que yo también te gusto. Dime que tú sientes algo por mí. Dime que no estoy loco, por favor. Miguel, yo... Doctor, no creo que esto sea buena idea. ¿Qué le parece si mejor nos vamos a la casa? Aquí. Aquí está. Es la tumba de Mariana Montiel. ¿Estás seguro que quiere hacer esto? Trae las herramientas y vamos a sacar ese cadáver y no hagas ruido. ¿Por qué se tardará tanto? No. No. Disculpe, el baño de damas. Señor queda por allá. Gracias. Ana. Ana. Perdón. Ana. Ana. Sí, fue. Lo haré. Se lo prometo. Ana Lía volverá muy pronto a bailar en esa tarima. Esa no es... Camila y Nueva Estrella. ¿Quieres verla? Buitre, ¿puedes hacerme un acercamiento de Camila? Sí. Dime si no es una maravilla. Yo tuve mis razones para ausentarme de tu vida. Todos estos años. Espero que algún día tú puedas comprenderlas. Lo harás. Lo harás el día que ocupes un lugar importante en la familia. Sé que estás preparado para eso. Pero, bueno, di algo. No has dicho ni una sola palabra desde que llegaste. Puedes reprocharme si quieres. Estoy dispuesto a escuchar cualquier cosa que quieras decirme. ¿Puedo llamarte papá?